Y bueno, hoy vamos a continuar con Apocalipsis, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a ver capítulo 17 y 18. Dios quiere abrir nuestros ojos a la congregación para que sepamos qué está pasando y hacia dónde van las cosas. Entonces quisiera orar y pedirle al Señor gracia para que todos recibamos esta palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el poderoso mensaje de Apocalipsis 17 y 18 donde tú nos hablas de lo que está ocurriendo detrás del escenario. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo que nos des entendimiento, que nos des un corazón tanto para hablarlo con palabras de amor y de misericordia, pero también de verdad, como para recibir lo que tú hoy quieres decir. Toma control de cada palabra de tu siervo y toma control de cada oído también para que esta luz de tu palabra nos ilumine. Y gracias, Señor, porque tú estás haciendo todo esto. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 15 y 16 vimos lo que se llamó una sección cronológica. Les explico esto rápido. Apocalipsis tiene secciones cronológicas y parentéticas. Iba a decir, ¿y eso con qué se come? ¿Con limón y con chile o qué? Las secciones cronológicas son eventos que van a ocurrir secuencialmente. O sea, tienen un cronos, van uno detrás de otro. Y las secciones explicativas es donde el ángel pone la historia en pausa y explica. Dice, ok, te voy a explicar por qué está pasando esto. Entonces, en este caso, en el capítulo de la semana pasada, vimos cómo van a ver las copas de la ira, ¿se acuerdan? Estuvo un poco intenso. Pero en el capítulo 17, el ángel le explica a Juan por qué va a ser tan intenso, por qué Dios tiene que mandar estas copas que van a acabar con edificios. ¿Se acuerdan que hablamos de este granizo de 35 kilogramos o de 100 libras? Y va a ser algo tremendo y también mucha gente va a morir. ¿Por qué? Lo que sucede es que este sistema que se llama Babilonia o la Gran Ramera, que la Biblia le llama la madre de todas las abominaciones de la tierra, o sea, que es donde surge todo lo que es abominable en este mundo. Es terrible. Ahora, este mensaje de estos dos capítulos, voy a en el párrafo B, capítulo 17, 18, es un mensaje en un sentido muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque el ángel dice, ok, Babilonia es esto, las aguas son esto, explica el significado de cada símbolo. Entonces, en ese sentido es fácil, pero por otra parte no es tan fácil porque contiene muchos detalles que a veces no son tan fáciles de entender. Ahora, ¿por qué Dios nos pondría a cosas complicadas? Bueno, porque Él quiere que platiquemos. Dios quiere, hermano, escuche bien, que tú platiques con otros su palabra. ¿Amén? Él quiere que en el diálogo que tenemos podamos entender. Es más, habrá veces que Carlitos o Pastor Ferny o Noé o muchos de mis amigos entiendan una cosa que yo no entiendo y cuando hablamos, yo les comunico lo que entiendo de la palabra y ellos me comunican lo que entienden y así nos enriquecemos. ¿Amén? Dios quiere que seamos una iglesia que tiene comunión en la palabra. Así que usted y yo platicamos de lo que Dios dice y aprendemos. Por eso creemos que Dios nos dio algo un poco complicado a todos nosotros. Ahora, explico esto aquí en el párrafo siguiente. Apocalipsis 17 y 18 es la profecía más larga del Nuevo Testamento. Son 42 versículos. Ahora, es muy interesante, escuche bien, que también las profecías más largas del Antiguo Testamento son sobre Babilonia. ¿Se entiende esto? Babilonia es un sistema religioso, político y comercial y la Biblia tanto en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en Isaías, habla mucho de esta ciudad, Babilonia, la grande. Y también en el Nuevo Testamento habla acerca de este misterio que le llama la Babilonia. Ahora, ¿por qué, hermano, escuche bien? ¿Por qué Dios utilizaría profecías tan largas de un tema así? Porque Babilonia, escuche bien, es un tema importante. Tú necesitas saber acerca de esto. ¿Amén? Tus hijos necesitan saber de esto. Tú necesitas saber, como yo te decía, lo que está pasando en el mundo y poder responder adecuadamente. Dios quiere una iglesia preparada, una iglesia valiente, una iglesia con convicciones. Y por eso Dios dedica mucho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para hablar acerca de esto. Es interesante que la segunda profecía del Nuevo Testamento, que es más larga también, sobre Jerusalén, esto lo vamos a hablar cuando entremos al capítulo 21. Vamos a hablar de la Nueva Jerusalén, del cielo, aleluya. Va a ser impresionante. Ahora, Apocalipsis 17 y 18 nos dan un entendimiento, voy en el párrafo C, ahí en la página 1 todavía sigo, para entender, o sea, Dios quiere que tú y yo entendamos cuál es la estrategia de Satanás para engañar a las naciones, incluso a los cristianos. O sea, ¿qué pasaría si alguien te explicara cómo te van a engañar? Sería menos fácil que te engañaran, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Si yo te dijera, va a llegar alguien para venderte un negocio, te va a proponer esto, pero en realidad va a estar pasando esto, no te dejes engañar. Sería mucho más fácil que tú no cayeras en el engaño porque entiendes la naturaleza del engaño. ¿Amén? Y este tema de hoy es precisamente que tú puedas entender cómo es el engaño. Voy a explicarles por qué. Porque los que no se dejen engañar, dice la Biblia, que van a ser premiados por el Señor, pero también van a ser perseguidos por el sistema. Los que se dejen engañar van a ser premiados por el sistema, pero castigados por el Señor. Entonces es un momento muy radical, o sigo al Señor y obtengo la alabanza que viene de Dios y el premio eterno, pero también la persecución, o me dejo llevar por el mundo, recibo el aplauso del mundo, pero también el juicio de Dios. ¿Se entiende esto? Mira hermano, yo les he dicho esto, va a llegar un punto en el que se va a terminar la tibieza, o eres o no eres. Si eres, va a ser difícil, pero va a ser glorioso. Y si no eres, va a ser fácil, pero va a ser peligroso. ¿Se entiende esto, va? Espero no confundirlos, no es un trabalenguas de cantinflas, ni mucho menos. Ok, vamos a ver entonces el pasaje en cuestión de esta mañana. Apocalipsis 17, 1 al 6 dice, Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete plagas, o las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven, está hablando con Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3, Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz o una copa de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un hombre escrito un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, Juan se queda como que, ¿What? ¿Qué es esto? Juan había visto el trono de Dios, había visto ángeles, había visto las trompetas, pero en esta ocasión, el ángel lo lleva a un lugar muy extraño, vio a una mujer, no sabemos si era gorda o delgada, no sabemos qué era, es una mujer que está sentada sobre aguas, tiene un hombre en la frente, y está después, y está sentada sobre este dragón, que en la Biblia le llama la bestia o el anticristo. Entonces, Juan está viendo y se queda muy sorprendido, y el ángel en los siguientes versículos empieza a explicarle, ok, las aguas sobre las que está sentada esta mujer son muchas naciones de la tierra, y empieza a explicarnos a ti y a mí, ¿qué está sucediendo con este sistema? Entonces, vamos a empezar. Párrafo A, ahí al final de la página 1. Antes de que el ángel le muestre a Juan la prosperidad y belleza falsa de la religión de la ramera, él le muestra su inevitable juicio y derrota segura. Este sistema fallará y será destruido completamente, porque ahí le dice, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir que el Señor está diciendo esto, fíjense bien, hermanos queridos, hay un sistema en el mundo que suena muy lujoso, suena muy atractivo, suena muy liberal, suena muy productivo económicamente, pero ese sistema va a fracasar y va a ser juzgado. ¿Ven? Explicándonos. Dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. Cuando tú ves cosas en este mundo, no te dejes llevar por la primera impresión, tú tienes que tener discernimiento. Como papá, como mujer, como hombre de Dios, necesitas discernir, porque dice que hay un engaño, que hay una seducción, y Juan dice, ok, ese sistema va a fracasar, aunque se mire muy exitoso, presidentes, reyes, lo siguen, pero al final va a colapsarse y va a ser destruido. Amén. Para Fobé, la gran ramera se establecerá en la ciudad reconstruida de Babilonia, vamos a la página 2, en la región de Irak, y será restaurada y usada como uno de los cuarteles principales del anticristo. Les explico esto, hermanos queridos. Babilonia tiene como tres, cuatro aspectos. Uno es que Babilonia es una ciudad históricamente, todos saben que hubo una ciudad llamada Babilonia, ¿no? Ok, después también es un sistema religioso, político, económico que va a imperar en el mundo, y también Babilonia es un engaño de Satanás para seducir a las naciones de la tierra. Entonces hay que entender por qué el Señor nos quiere mostrar qué pasa con esta ciudad, ¿verdad? Entonces funcionará como un centro mundial de las redes demoníacas de economía y religión. Y es muy interesante como, lo digo en el número dos, así como Jerusalén fue, actualmente Babilonia está destruida, o sea, Babilonia fue acabada hace muchos años, pero nos dice la Biblia en Jeremías que esa ciudad se va a levantar otra vez. De hecho hay en el Internet un video que se llama The Bride y es una ciudad que quieren construir en Irak, se llama La Novia, es interesantísimo y es un complejo corporativo, es una especie de mall gigantesco que va a estar en el desierto. Ya hay un proyecto para que esto se lleve a cabo y la Biblia nos habla que va a ser reconstruido, esto lo dijo el Señor hace 20 siglos o mucho más con Jeremías y después va a ser destruido, va a caer súbitamente. Amén. Ahora nos explica aquí Apocalipsis que la ramera o este sistema se sentará sobre muchas naciones, esto es, tendrá autoridad sobre las naciones al seducirlas y controlar a los líderes más poderosos del mundo, reyes o presidentes y hombres de negocios por medio de redes de negocios e imperios y sistemas económicos basados en Babilonia. Quiero explicar algo y no quiero sonar negativo ni político, pero quiero explicarlo. Por ejemplo, el presidente Barack Obama que ya no está en el lugar de presidente, él era un hombre que estuvo dos periodos presidenciales, estuvo ocho años y este presidente se congració mucho por ejemplo con los grupos homosexuales, no sé cuántos supieron que él pintó la Casa Blanca con el arco iris, ¿alguien vio eso? ¿esa foto? Ok, él puso los focos de colores diciendo la Casa Blanca, Estados Unidos es un país que aprueba, aplaude, legaliza la homosexualidad, etcétera. También se congració él con el Islam, él celebró por ejemplo el Ramadán que es el ayuno de los musulmanes. Cuando Obama estaba haciendo este tipo de políticas, es más, se dice cuando en su discurso inaugural en el mall ahí en Washington, fue de los más llenos, estaba, había cientos de miles, tal vez millones de personas que se reunieron para aplaudirlo. ¡Wow! ¡Tú eres increíble! ¡Tú eres esta persona que amaba a todos, lo que sea! y Obama era este tipo de líder que se quería congraciar, que quería obtener el aplauso y aquí dice que los reyes de la tierra se van a unir al sistema porque quieren el aplauso del sistema, quieren los beneficios del sistema, incluso una cosa que hizo Obama, lo digo, es importante que, no estoy hablando de política, estoy hablando de cosas que están pasando, él por ejemplo, Fina, dio dinero a Irán, Irán está en contra de Israel, no sé si ustedes sepan que Irán quiere acabar con el pueblo de Israel que es el pueblo de Dios, de la promesa, entonces este hombre estaba congraciándose con todos buscando el aplauso, que tremendo, ¿verdad? Barrafo D, el sistema de la ramera hará que las naciones se embriaguen con sus seducciones que les ofrecen grandes beneficios incluyendo ayuda humanitaria y religión unificada, hermanos, yo les comentaba en el primer servicio, mi esposa y yo nos gusta ir al cine pero obviamente siempre discernimos, ¿verdad? ¿Qué películas puedes ir a ver y qué películas no? Y si me ocurrió una película dije, se me hace que estaba bastante chistosa, dije a mi esposa vamos a verla, entonces cuando entramos primero empezamos a ver los cortos, dije, ay Dios mío están horribles los cortos, los trailers, están muy feos, había, por ejemplo, me sorprendió mucho que hay una película que se llama Bad Boys o Boys, ¿cómo se llama? que dice, esta película es restringida pero los actores todos son menores de 10 años y los niños, ustedes ven en los cortos hablan vulgaridades, ven pornografía, utilizan juguetes sexuales, una cosa espantosa hermanos, yo estaba sorprendido de que Hollywood pueda promover una película de esta bajeza tan grande y que la gente lo use para reírse con niños menores de 10 años y es como muy chistosa según esto y así siguieron los cortos y dije, mi amor, se me hace que salimos de aquí, no vimos ninguna escena pornográfica, eran los cortos y era la película que iba a comenzar y cuando yo empecé le dije a mi esposa vámonos, pero yo me quedé hermanos queridos sorprendido de la gran corrupción, la bajeza, la promiscuidad, dije, no puedo creer que una persona pague para venir a ver este tipo de cosas, no era tanto que sacaran personas sin ropa ni eso, eran los valores que decían, era la vulgaridad que había y yo le decía a veces, yo estoy tan metido aquí en mi mundo de la casa de oración de la iglesia que ni quiero ver cosas malas pero esa vez fue porque pensé que era chistoso y dije, no soy chistoso, no tiene nada, vamos a huir de esta sala, nos salimos corriendo pero a mí realmente me sorprendió hermanos, quedé muy sorprendido de lo horrible que puede salir de Hollywood, de verdad, yo lo digo con mucho respeto, yo soy una persona que conoce un poco el cine y eso pero no podía creer todas las porquerías que estaban allí y aquí dice que la ramera, escuche bien, hace que las naciones se embriaguen con sus seducciones y habla mucho de la fornicación, que terrible, las naciones se regocijarán y embriagarán con sus promesas de prosperidad y compasión así como su religión de tolerancia, todo basado en el engaño, hermanos amados, yo quiero decirles algo, cuando alguien te dice está bien que tú sigas pecando en cualquier cosa porque de todas maneras Dios te ama, esa es una religión mentirosa, el evangelio de Jesucristo nos encuentra en nuestro pecado y nos rescata de donde estamos, si tú y yo pasamos por cualquier cosa alcoholismo, drogadicción, adulterio, lo que sea, en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación, en Cristo hay libertad pero no para seguir haciendo lo mismo sino para dejar esas cosas porque el Señor nos quiere libres, nos quiere como una iglesia limpia, una iglesia que renuncie al mal hermanos queridos, ustedes y yo no podemos ser personas que nos llamamos cristianas y jugamos con el pecado, Dios te llama a vivir una vida apartado del pecado, hermanos y si se puede, yo quiero decirte con todo el amor de Cristo, que el Señor nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra, nos da su poder y nos eleva por encima de las pasiones más bajas de nuestros corazones, hermanos tanta gente ha sido liberada, sanada, transformada por el poder de Dios, entonces pero un evangelio que te dice está bien, Dios te acepta tal como eres, sigue en tu rollo, es un peligro, es un engaño y Satanás va a utilizar en el último tiempo personas que parezcan muy buena gente, pero dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad pero que negarán la eficacia de ella, dice evita a esas personas, dice Pablo, amén, aquí dice que la religión del ramero está vestida de púrpura, en el párrafo E, y será respetada por los líderes financieros de la tierra quienes se aliarán con ella, la ramera está adornada de oro, lo cual habla de que será la red religiosa más rica de toda la historia, tendrá una copa de oro con la cual sirven las naciones, yo voy a decirles algo hermanos, yo creo que a nosotros como seres humanos nos gusta el lujo, nos gustan las cosas buenas y está bien, no hay problema en que nos guste tener un buen carro, etcétera, eso no hay problema, el problema es cuando se nos vende algo malo y porque se ve lujoso, porque se ve elegante caemos en la trampa, dice que este sistema está muy emperifollado, tiene un collar de perlas, tiene una copa de oro, pero es un engaño, entonces hermanos debemos de darnos cuenta del verdadero valor de las cosas, tenemos que repito discernir, ser una generación que disierne, hermano querido, Dios te está llamando a ser una generación que disierne, no solamente por causa tuya, pero por causa de los que tú amas, yo les estaba diciendo ayer hermanos que ayer tuve la oportunidad ayer y antier de estar en el evento de One Voice, One Voice es un movimiento de misiones que está en las escuelas, están alcanzando 17 mil jóvenes en las escuelas preparatorias de Estados Unidos, están llegando a Brasil, a Tailandia, a las Filipinas, es increíble, ese movimiento bueno, creció aquí digamos en Houses of Light y está llenando las naciones y es un milagro tremendo, yo creo, fíjese bien, que Dios va a levantar jóvenes con un corazón y un celo por Dios, con una firmeza en sus vidas, que sean precursores de la venida de Cristo, el Señor está llamando, miren hermanos, nos sorprendió, quiero decirles rápido, en esta iglesia tenemos Behold, Behold es un curso intensivo de verano que ya va a terminar esta semana, tuvimos como 13 jóvenes, me decía mi hija Sharon que está junto con Eli a cargo de este internado y también el equipo de la Casa de Oración que es la vez que tienen jóvenes más jóvenes, tuvieron un niño de 13 años, un niño de 13 años que dice voy a dedicar mi verano para meterme en oración y en ayuno y buscar el rostro de Dios, hermanos, Dios está haciendo eso, Dios está levantando jóvenes con una pasión por los niños, se están dando cuenta muchos jóvenes, están despertando, están diciendo lo que el mundo me ofrece es una ilusión, lo que el mundo me ofrece es falso y están reconociendo quién es Jesucristo, Dios está levantando jóvenes en fuego, hermanos, y me llena de alegría que el Señor está haciendo eso, por eso tenemos que contender por nuestros hijos, hermanos, tenemos que orar como nunca por ellos, ayunar como nunca por ellos, yo siempre he dicho y quiero reiterarlo, el avivamiento, fíjese bien, de la siguiente generación empieza en el corazón de los padres, cuando tú como padre y como madre estás buscando al Señor, creciendo en Él, luchando contra el pecado, tus hijos van a heredar una tremenda bendición, van a ser jóvenes que saben quiénes son, que son un instrumento en las manos de Dios, ayer nos tocó ver a la hija de Luengo, Luengo es uno de los líderes de oración más grandes de todo el mundo, un hombre muy humilde y su hija Gloria estaba predicando, ayer es una joven y empezó a hablar con un celo santo y dice, yo me voy a ir junto con mi esposo, está recién casada, tienen a un bebito, tienen un poquito de casas, como dos años, dice, me voy a ir con mi esposo para el Medio Oriente y vamos a dar nuestra vida por Cristo, por predicar el mensaje de salvación, dije, Señor, que tremendo hermanos, que nuestros hijos se levanten como hombres y mujeres de Dios en esta generación, pero eso empieza contigo, ya, empieza cuando tú te defines, cuando tú sabes quién eres, tú fuiste llamado para ser del Señor, la Biblia dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, ese eres tú, mi hermano, tú eres un pueblo llamado por el Señor, tú eres alguien que estás en el mundo pero tú no eres del mundo, tú le perteneces a Cristo Jesús, tú estás en este mundo para alumbrar con la luz del Evangelio a todo aquel que lo necesite, no vamos a despreciar a alguien que está mal, si alguien tiene pecados, problemas y luchas, no lo vamos a condenar, pero le vamos a hablar de la verdad de Cristo, vamos a darle la respuesta que hay en Cristo Jesús, amén, entonces, fíjese bien aquí en el párrafo esigo, cuando la ramera emerja con una unidad religiosa, las guerras casi desaparecerán y por primera vez en la historia moderna habrá paz pero será una paz falsa, mire como dice Primera de Salonicenses 5.3 que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, hermanos hay un sistema del mundo fíjese bien que promueve una paz pero la paz sin Cristo es una paz falsa, Cristo es el único que va a dar la paz verdadera porque el triunfó sobre el diablo, triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte, entonces Cristo es el que nos va a ofrecer la paz, cuando se presenta un hombre, el hombre de pecado y dice hay paz, hay seguridad, hay prosperidad, hay libertad sin Dios es un engaño es un engaño y tú y yo tenemos que estar despiertos dice la Biblia velad y orad dice la Biblia no seáis insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios dice no seamos como los otros que duermen nosotros vamos a estar velando y orando la Biblia dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti hermanos es tiempo de despertar vamos a vivir un cristianismo en fuego un cristianismo firme un cristianismo decidido un cristianismo consagrado para el Señor amén un aplauso Señor aleluya aquí en el párrafo F dice que ella está llena de abominaciones e inmundicias y esto se refiere a estar llena de actividades demoníacas en el antiguo testamento las abominaciones hablan de la idolatría la adoración a los demonios y la inmundicia apunta a estar llena de perversiones morales hermanos como cristianos escuche bien por favor oiga lo que le voy a decir nosotros no aprobamos la inmoralidad porque fuéramos muy buenos la inmoralidad es un pecado necesitamos ser libres de toda inmoralidad hermanos yo tengo mucho respeto y mucha compasión por cualquier persona que lucha con deseos homosexuales con atracciones hacia el mismo sexo yo tengo compasión digo hay esperanza hay perdón pero Cristo le dijo a la mujer adulta yo no te condeno pero vete y no peques más nosotros nunca podemos pretender ser más bueno que Dios cuando Dios dice que no al pecado es porque es lo mejor y cuando dice que no Él nos da el poder para vencer el pecado Él nos dice si alguno está en Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas pasadas de tu vida ya pasaron y en Cristo hay libertad hermanos entonces si alguien nos promete una libertad sin Cristo es un engaño y es una mentira hermanos queridos ahora yo no entiendo yo les decía en el servicio pasado cómo es que miren hermanos esta legalización de la marihuana es una cosa que indigna ahora ya la puedes pedir en tu casa nada más desde tu teléfono abres la aplicación y te llevan la mota a tu casa para que te pongas hasta atrás padre mío cómo es posible que haya semejante legalización hermanos Dios no quiere que seamos esclavos de nada ni siquiera usarla para dormir yo sé escuche bien que la marihuana puede tener alguna propiedad química por ejemplo yo supe de un caso para contarles este caso de un niño que le daban muchos ataques epilépticos y le dieron una prescripción que contenía marihuana monitoreada por un doctor yo creo que la que la marihuana puede tener porque Dios le dio esa facultad a esa hierba pero de ahí a que lo utilices para ponerte hasta atrás es otra cosa estamos de acuerdo o sea no porque una hierba tenga una propiedad curativa me da permiso para ponerme hasta atrás y para permitirme jóvenes do not be deceived by the enemy you don't need marihuana you need Jesus and he can set you free you don't need it not even to go to bed Jesus can give you peace and can give you peace abundantly nosotros hermanos no queremos que nadie sea esclavo de nada de esas cosas porque la Biblia dice si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres y el Señor si nos libra si tú tienes ansiedad o tienes depresión Jesucristo quiere sacarte de ese lugar tú no necesitas una droga que te introduzca otras drogas peores para salir de ahí porque dice la Biblia que Cristo es el que nos da paz y nos da la verdadera paz no como el mundo la da jóvenes tu paz está en Cristo alíñate con Cristo vuélvete a Cristo encuéntrate con Cristo y la ansiedad va a huir de tu vida en el nombre de Jesús lo creo con todo mi corazón hermanos queridos escuchen bien hermanos el mundo hace promesas falsas dice si usas esta droga si haces sexo así te vas a divertir pero al final todo pecado destruye al hombre la Biblia dice la paga del pecado es muerte aunque de momento sientas bonito sientas rico sientas paz felicidad eso al final te ata por eso tenemos que huir de todo el pecado hermanos nosotros no podemos jugar con el pecado si tú tienes pornografía en tu teléfono renuncia a la pornografía hermano querido arrepiéntete vente al programa vente a un retiro y te vamos a ayudar para que salgas de esta esclavitud y seas libre y tengas una mente limpia una mente limpia Jesucristo limpia las mentes de las personas dice la vida que la sangre de Cristo va a limpiar tu conciencia de obras muertas tú no tienes que estar atado a esas imágenes y Cristo si libera hermanos queridos el problema es que a veces queremos ser libres de nuestros términos quiero ser libre de esto pero no voy a ir a un grupo no voy a leer la Biblia no voy a orar entonces no vas a cambiar porque si tú vas a seguir al Señor tienes que seguirlo en los términos de Él porque Él es Dios tú no eres Dios y tienes que seguirlo a Él y someterte a Él hermano querido tú necesitas saber Cristo que dijo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos cuando tú dices Señor estoy quebrantado yo estoy en lucha yo tengo una debilidad esa pobreza abre la puerta para que el Señor entre y luego dice bienaventurados los que tienen hambre cuando tú tienes verdadera estás consciente de tu pobreza eso te va a dar hambre de Dios necesito más de Dios más Biblia más oración más comunión más santificación y dice que de ahí el hambre te lleva a llorar para ser consolado para ser transformado por Dios hermano yo te quiero recomendar algo no te aísles hay un peligro tremendo en querer vivir una vida cristiana tú solito dice la Biblia consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejándonos de reunir como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando ven que el día del Señor se acerca necesitas a otros cristianos la Biblia dice en Proverbios su deseo busca el que se desvía y se te mete en todo negocio hermanos nosotros no queremos invitarte de verdad aquí en esta iglesia tenemos grupos de amistad y tenemos líderes que te quieren ayudar por favor si tú no vas a un grupo saliendo toma la lista y reúnete te costará trabajo te sentirás raro pero sabes que al final te vas a sentir bien al final vas a crecer al final vas a triunfar porque estás siguiendo las cosas como Dios te dice cuando tú haces lo que Dios te dice tú vas a ver el poder que Dios dice porque Él es fiel amén pero lo va a hacer a su manera no a nuestra manera amén entonces aquí vemos que fíjese se me hace muy interesante en el párrafo F al final dice su música de adoración será poderosa porque tendrá un elemento demoníaco en ella yo he visto hermanos ya tengo casi 60 años como la música tiene un poder yo recuerdo cuando los Beatles surgieron quienes somos estamos más viejitos nos acordamos que la psicosis masiva que generaban los Beatles las muchachas en estadios llorando así como que los Beatles eran casi como ver a Cristo una cosa exagerada y desde ese entonces se ha visto el poder que tiene un cantante como empieza entre la música las luces su propia vida su propio cuerpo él empieza a mover a las masas ¿se han visto eso? como los cantantes imprimen su estilo de vida a través de la música por eso la música hay que tener cuidado con la música tú tienes que discernir qué música oyes y qué está provocando en ti porque el sistema de la ramera una de las cosas que va a tener es una música muy seductora muy emotiva que te va a vamos todos a hacer esto mire un tipo de lo que sucedió en el antiguo testamento fue cuando Nabucodonosor que es un tipo del anticristo hizo una estatua y dijo vamos a tocar música y al sonido de la flauta del tamboril y de la zampoña de lo que sea todos se van a postrar y dice que la música sonaba y toda la gente se postraba los amigos de Daniel dijeron no nos vamos a postrar nunca entonces dice que los trajo el rey dice que se enojó que no se van a postrar dijo no nos vamos a postrar Dios puede librarnos de tu horno rey pero si Dios no los libra ni aún así nos postraremos y no adoraremos tu imagen dice que el rey se enojó tanto que mandó a que se calentara ese horno más que incluso los que lo estaban calentando murieron de la quemazón que se dieron y dice que cuando los metieron hermanos para ese horno dice que había un cuarto ahí Jesús estaba con ellos hermanos ese cuarto caminante estaba en el ojo diciendo yo estoy contigo hermanos Dios va a levantar cristianos que digan no importa yo sé en quien he creído si el mundo me ataca si el mundo no me quiere si el mundo me rechaza yo sé en quien he creído y sé a quien estoy agradando y sé porque hago lo que hago hermanos tenemos que saber esto todos nosotros vamos a darle cuentas a Dios todos nosotros dice toda persona estará delante del tribunal de Cristo los que son cristianos los que no van a estar delante del gran juicio del trono blanco pero entonces por eso tenemos que ahorita ser responsables tenemos que saber que hacemos con nuestro tiempo con nuestro entretenimiento con nuestras cosas que traemos en el teléfono tenemos que saber porque dice la Biblia no hay cosa oculta que no sea manifestada lo que habéis hecho en secreto se publicará en las azoteas por eso tenemos que decir Señor yo me arrepiento de todo secreto en mi vida me vuelvo a ti el Señor dice vente yo te limpio yo te restauro yo te perdono pero tienes que arrepentirte amén entonces dice que la música de adoración será poderosa porque tendrá un elemento demoníaco párrafo G dice la ramera es el contexto en el que las naciones alcanzaran los niveles de pecado más alto Daniel 8.23 dice y al final del reinado de estos habla de los 10 reyes cuando las transgresiones lleguen al colmo fíjese me estaba contando mi esposa que leí un artículo ayer me estaba contando que en Inglaterra hubo un matrimonio de un hombre que se viste como mujer y una mujer que se viste como hombre y se casaron y tuvieron un hijo que es un muchacho pero que le gusta mucho el rosa entonces lo visten de niña y está con el pelo largo y es así como el orgullo como que bueno somos la sociedad moderna somos libres amamos nosotros nos amamos y amamos al niño no no y no el matrimonio Dios lo diseñó entre un hombre y una mujer y cuando un niño nace Dios decidió su sexo yo no puedo decir pues fíjate que ya no me gustó esto ahora me voy a decir por otro no dice que Dios te planeó en el vientre de tu madre antes de nacer y ese sexo te fue asignado fue una decisión de Dios no tuya pero si tienes una lucha hay libertad y si caíste hay perdón pero tú tienes que seguir a Dios no seguir lo que sientes porque tus sentimientos dice la Biblia engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas quien lo conocerá hermanos tenemos que saber que Dios es real tenemos que saber que Él es el que dicta lo que es bueno y lo que es malo el hombre no puede no debe colocarse en el centro Cristo está en el centro del universo bendito sea su nombre ahora fíjese en párrafo H ya que servir a los pobres y caminar en unidad es fundamental para predicar el Evangelio muchos creerán que todos los que proclamen esto representan la verdad o sea es bueno ayudar a los pobres y estar unidos sí pero no sin Cristo esta semana me entrevistaron en el canal 62 me preguntaba este hombre usted cree que puede haber unidad entre los musulmanes y cristianos le dije puede haber convivencia pero no unidad me dice por qué le voy a explicar por qué le digo porque si Cristo es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él entonces quiere decir que Mahoma es una mentira no podemos en favor del ecumenismo unirnos porque somos muy buena gente le dije yo no puedo sacrificar la verdad en pro de la unidad entonces le dije yo puedo convivir y respetaría a un musulmán es más aquí en esta iglesia estamos tenemos un grupo de ex musulmanes que es este hermano que está acá nuestro hermano el Natán tenemos nuestro tercer servicio se traduce al persa para alcanzar el mundo musulmán tenemos oración por el mundo musulmán aquí en los marx amamos a los musulmanes pero lo que ellos creen está mal ¿me explico? no porque yo ame a alguien tengo que aprobarlo porque no soy mejor que Dios Dios es Dios y su palabra es verdad amén entonces cuidado cuando algo se presenta usted puede ver movimientos humanistas es que vamos a unirnos todos y a cantar cumbaya tomados de las manos ah, ah, ah yo no puedo tomarme de las manos con esta persona en el sentido de que no puedo unirme y sacrificar porque Cristo dijo dice la Biblia porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos solamente Jesucristo es el camino hermano no hay salvación en nadie ni en ninguna virgen ni en ningún ídolo ni en ningún santo solamente Jesucristo hermanos queridos es el que murió en la cruz es el que resucitó es el que viene por segunda vez no hay mejor opción no existe mejor opción amén es lo que dice la Biblia y es la verdad fíjese aquí en el párrafo H comento esta cosa esta declaración de Jesús tendrá su pleno cumplimiento en los últimos tiempos Lucas 16 15 dice entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios que dice conoce vuestros corazones y luego aquí termina con esto porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación o sea no porque algo es aplaudido premiado alabado por el mundo nosotros caemos en eso nosotros respetamos a todos nosotros creemos que si una persona es de otra religión no la vamos a atacar amén nunca vamos a discriminar a nadie porque todos los hombres son dignos de respeto hermanos queridos eso es quien sea de cualquier trasfondo religioso pero de ahí a que los aceptemos sus verdades entre comillas y que sacrifiquemos la verdad de la Biblia jamás hermanos por eso dice el Señor que lo que los hombres consideran como sublime Dios dice no eso que se ve sublime es una abominación para mí yo insisto hermanos como una sociedad perdón que hable del aborto pero es que es importante que lo diga como una sociedad puede aplaudir el aborto en el noveno mes y no es por favor escúcheme bien no me interesa hablar de política es lo último que me importa pero me interesa que los cristianos sepamos cuáles son nuestros valores y no porque alguien dice que es muy libre o que es muy moderno voy a dejar de creer lo que la Biblia dice hermanos nosotros somos personas que vamos a defender la vida hasta el final vamos a defender el matrimonio como Dios lo diseñó amén tenemos que ser una iglesia que sabemos donde estamos parados hermanos ayer decía nuestro hermano Todd que me encantó lo que predicó decía una iglesia que predica un evangelio diluido va a generar cristianos pasivos pero una iglesia que predica el evangelio puro va a generar cristianos activos y nosotros queremos ser así cristianos que donde usted se para en su fábrica con sus vecinos usted dice yo sé en quien he creído si tú vienes de otra religión te respeto pero te voy a decir una cosa Cristo te ama y Cristo salva así tú vengas de la religión más extraña o más desconocida o conocida de todas maneras Cristo sigue siendo el único camino la única verdad y la única vida por siempre hermanos queridos entonces párrafo la influencia de la ramera hará que las multitudes estén embriagadas con la sangre de los santos que la expongan escuche bien esto entre más asesine este sistema a los cristianos más osado se volverá el gran enemigo de la religión de la ramera serán los santos de Jesús aquellos que estén vamos a la página 3 operando en un espíritu de profecía y del testimonio de Jesús la iglesia que ora expondrá la ramera por lo que realmente es todas las naciones odiarán a la iglesia por eso imagínense piensen esto el mundo dice por fin llegó la paz por fin todos se aman por fin están dando beneficios por fin están haciendo este cosas por los pobres nosotros decimos eso es del diablo como te atreves a decir que es del diablo claro porque es una justicia sin Dios van a decir ustedes son enemigos del estado si me explico va a haber un ataque por eso tú tienes que saber ahora si con quien te vas con melón o con sandía tienes que ver hermano querido y yo por eso he dicho que apocalipsis no es que empiece en 50 años apocalipsis esto ya está sucediendo vivimos en un mundo que está así y más los que vivimos en California California es un foco de influencia mundial hermanos su música sus películas sus modas sus artistas todo trasciende a las naciones enteras por eso nosotros yo estoy seguro hermanos Dios trajo a los hispanos a California con una misión específica sea una bendición para esta nación sea un instrumento para esta nación ora por esta nación ora por los gobernantes de esta nación yo siento que Dios dice les voy a dar papeles a los hispanos para que voten bien fíjense voy a decir algo un poco atrevido lo digo o no lo digo bueno se lo voy a decir yo respeto hermanos si usted es de un partido u otro no me interesa que usted sea de ningún partido es entre usted y Dios que Dios lo bendiga pero lo que sí es que nosotros vamos a utilizar si Dios te da ciudadanía yo oro que todos ustedes cualquier persona que esté aquí que no tengas documentos yo oro que el Señor te conceda tus documentos legales yo oro que tú no tengas temor de ir las redadas yo oro que tú puedas estar confiado como un león sabes para qué para predicar de Cristo sabes para qué para brillar en la oscuridad sabes para qué para entregarle a California hijos cristianos que Dios te deje en Estados Unidos para que seas un foco de bendición por eso yo le pido Señor deja a los hispanos porque ellos son una esperanza para este país este país se desvió se alocó se sintió muy listo muy sabio muy inteligente muy filosófico y dejó a Dios y dijo Señor voy a mandar a los hispanitos y nadie los va a tener en la frontera por más que los tapen ellos van a seguir pasando porque yo creo que Dios está usando a los hispanos hermanos tú estás aquí con una comisión divina tú tienes que saber quién eres yo vine aquí pero no soy de aquí están en el mundo pero no son del mundo estamos en California pero nosotros más que californianos somos cristianos y más que hispanos amamos a Cristo antes que mi hispanidad está mi compromiso con Cristo mi primera bandera no es ni la mexicana ni la americana es la del reino y tú tienes que caminar así hermano tú tienes que caminar así yo por eso me encanta hablar tu identidad tú tienes que saber quién eres tú eres real sacerdocio insisto tú eres nación santa tú eres un pueblo escogido por Dios tú vas a anunciar las virtudes del que te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de Cristo amén perdón vamos continúo Mateo 24 dice lo siguiente estaba yo hablando de que nosotros vamos a testificar y el mundo nos va a odiar y mire como dijo Jesucristo en Mateo 24 del 9 al 11 entonces os entregarán a tribulación y os matarán what y seréis aborrecidos de todas las gentes ¿por qué? por causa de mi nombre así que el nombre de Cristo se va a convertir en una ofensa voy a explicar por qué ahorita más adelante muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos ¿saben? ¿saben a quiénes van a poder apelar los falsos profetas? a los amargados y a los tibios ya si tú estás amargado va a venir un profeta y te va a decir no confíes en las iglesias no confíes ni des dinero no creas nada de eso y vas a decir ese es mi profeta ya o si eres tibio tú puedes fornicar tú eres libre tú eres joven ¿por qué te van a restringir? vas a decir ese es mi profeta cuidado hermanos queridos tú tienes que mantenerte firme en la verdad no hay dos verdades hay una verdad absoluta que es Cristo Él es la verdad no es una filosofía ni un libro siquiera es una persona se llama Jesús ¿amén? vamos a ir bueno voy a continuar un poquito más nos queda un poquito de tiempo los reyes o los líderes políticos o presidentes recibirán algunas de sus mentiras de la ramera que alimentan el sistema de esta manera ellos se prostituirán o cometerán fornicación con ella al saber que están apoyando sus mentiras por dinero es decir va a decir el Estado bueno si tú apoyas lo que yo te digo te va a dar lana si tú apoyas el aborto te va a dar dinero si tú apoyas qué sé yo vas a contar con el apoyo del gobierno y muchas personas van a decir ok pues yo lo que quiero es feria pues órale le entramos eso se llama prostituirse se llama venderse al mejor postor nosotros no vendemos la verdad nosotros nos mantenemos firmes en la verdad a costa de lo que sea vamos a seguir creyendo siendo personas honestas personas que hablan la verdad de Dios hermanos queridos siempre la ramera dependerá del anticristo a quien estará y dice a quien ella está montado él proveerá recursos y protección ahora fíjense lo que pasa aquí en el párrafo acá es muy interesante sorprendentemente el sistema mundial de la ramera será odiado y destruido por los celos de los diez reyes principales que se le dirán al anticristo cuéchen esto que va a ocurrir por eso son dos etapas fíjense bien se levanta la religión mundial que proclama igualdad este paz este aceptación todo eso ok y entonces el mundo se une dice ya y de repente el anticristo dice ya yo aplaudo a ella ella es lo máximo este sistema político religioso comercial es la onda y todo y en ese mismo contexto de repente se voltea la tortilla dice la palabra que los reyes de la tierra van a acabar con ella van a decir sabes que ya no es una religión voluntaria de que cree lo que se te antoja ahora o adoras al anticristo o te mueres esta transición escuchen bien lo que voy a hablar porque esto va a ocurrir hermanos es una religión de libertinaje ok donde premia lo malo y está a favor de los pobres pero en realidad hay algo escondido ahí pero esa religión se va a transformar en la religión del anticristo donde dice que en Mateo 24 15 que él se va a sentar en el lugar donde le corresponde a Dios que es en el templo de Jerusalén y va a decir yo soy Dios adóreme y dice que quienes no lo adoren eso se llama la abominación desoladora dice que los va a perseguir dice habrá gran tribulación como nunca la ha habido va a ser peor que Hitler este hombre desesperado por adoración que es el anticristo respaldado por el mismo Satanás va a perseguir tremendamente por eso pongo aquí miren como dice en Apocalipsis 17 12 y 16 y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia y los 10 cuernos que visten la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego Satanás nunca da nada gratis nunca le da cuerda a este sistema y después dice ok ya que conseguiste poder conseguiste la la atracción de la gente ahora te voy a destruir porque yo quiero ser Dios decía un pastor el pastor Jack Hives la semana pasada estuve con unos pastores y unos hermanos que tienen mucho dinero porque quieren hacer algo este y este hermano decía el mal no tiene dominio propio decía el dominio propio es una facultad del Espíritu Santo estamos de acuerdo es un fruto del Espíritu Santo pero lo malo quiere más siempre quiere más poder más maldad y en esa locura por eso la gente dice oye esto está muy raro ya digo estaba de acuerdo contigo pero ya te fuiste al extremo y dice quiero más y si no lo haces miren nos estaban contando que en Canadá por ejemplo si tú no prestas a tus niños para que sean expuestos a la educación de transgénero y todo te van a quitar a tus hijos ya los están quitando ok usted no permita que sus hijos son usted es un padre represivo tradicional vamos a retirarle a sus hijos van a estar a cargo del Estado porque usted es una persona muy religiosa muy prohibitiva estas cosas están pasando a nivel mundial hermanos este tipo de políticas están avanzando yo no sé si les comenté aquí creo que no le he dicho un hermano que quiero mucho estuvo en una reunión de las 20 iglesias más grandes de todo el mundo 20 iglesias mega iglesias de África de todos diferentes lugares de Europa de Estados Unidos de Latinoamérica y decía este hermano que cuando platicaron con ellos porque se reúnen para hablar sobre la oración y diferentes cosas dijo el problema más grande que tenemos todas las iglesias del mundo entero es el avance de la agenda homosexual nos quieren privar de la libertad de predicar el evangelio nos quieren revisar los mensajes nos quieren detener nos quieren sabotear quieren quitarnos nuestro estatus legal dice que esta persecución hermanos está pasando a nivel mundial no solamente aquí en California es una tendencia mundial y es real me dice este hermano es increíble lo que los líderes mundiales han sentido respecto a esto entonces vamos a ir rápidamente hermanos bueno vamos a seguir estas dos etapas del plan de Satanás ¿cómo andan bien? ¿listos? ¿están entendiendo hermanos queridos? Gloria al Señor de eso se trata vamos a ver dos etapas en el plan de Satanás que es lo que yo les explicaba y vamos a entrar un poquito en detalle dice Apocalipsis 13 eso ya lo habíamos estudiado pero estamos retomando este pasaje y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿quién como la bestia? y ¿quién podrá luchar contra ella? también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses o sea 3 años y medio y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo que está en Jerusalén y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmulado desde el principio del mundo observan la religión tradicional perdón la religión oficial mundial que va a ser este sistema de la ramera va a llevar a todos al anticristo y después va a ser por la fuerza primero decir eras libre pero ahorita ya no así como cuando Daniel el que no se postre va a sufrir las consecuencias y estas dos etapas es importante saberlo porque aparenta el mundo Satanás siempre es así pero dice tú puedes puedes hacer lo que quieras puedes emborracharte tú eres libre pero al rato el alcohol se convierte en tu necesidad o sea que lo que fue primero una tentación se convirtió en una obsesión y terminó en una opresión ¿se dan cuenta de eso? así es Satanás dice tú eres libre ¿verdad? ve pornografía tú eres ¿qué tiene? es arte son seres humanos tú eres libre y al rato hay una adicción horrible y lleva cosas terribles es como que Satanás siempre pone un gancho es como cuando usted quiere casar un ratón usted le puede poner un queso increíble vamos a buscar yo me acuerdo que me decía Coqui no sé si ando por aquí me decía lo que les encanta a los ratones es la mantequilla de maní entonces una vez tenemos un ratón en nuestra casa hace poco les comento una así grande una rata de hecho y estábamos probando las carnadas y yo le dije yo le dije a este ratón le gusta la fruta y sí le encantaba la papaya de hecho dejamos la papaya sobre en serio dejamos la papaya sobre el mostrador y en la mañana amanecía con hoyos enorme sí horrible qué asco entonces le dije vamos a ponerle papaya porque le gusta es como una rata muy naturista yo creo que es vegetariana es una rata moderna así de es vegan le dije esta rata es vegana y dicho y hecho hermanos cayó la rata redonda la vida ahí estaba una rata blanca bien rara sí tenía como la parte de atrás como café no sé por qué estoy hablando de esto pero el pecho era blanco una rata rara como de árbol y cayó pero le pusimos la mejor carnada y cayó y nos tardamos rato se tardó porque es bien lista se nos escondía le poníamos me dijo no toques la trampa porque si huele que la tocaste ya se amoló no la va a agarrar y así la estuvimos cazando hermanos hasta que la agarramos bueno la agarró coquillo yo no la agarré las ratas me dan cosa pero así Satanás te va a poner lo más rico esto te gusta y esto te encanta y me voy a esperar hasta que caigas y de repente la gente cae hermanos por eso dice la Biblia cuidado mire como es aquí la palabra del Señor nadie os engañe es donde Timoteo 2-3 en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ¿saben qué va a pasar hermanos que la Biblia habla? voy a decirlo se llama la gran apostasía ¿qué quiere decir que la gran apostasía es esto? mucha gente va a dejar el cristianismo ¿sabes qué? es que ser cristiano es muy difícil es que son muy radicales es que piden cosas que uno no puede hacer es que yo soy libre y aparte ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo esto y lo otro? la iglesia le llama The Great Falling Away muchísima gente va a dejar la fe pero ¿sabe qué va a pasar al mismo tiempo? va a haber un gran avivamiento muchos van a venir a la fe es como un gran contraste muchos dejando la fe es que yo me decepcioné en el cristianismo yo iba a la iglesia y una vez pidieron dinero y yo la verdad estoy en contra de eso o yo una vez fui y vi que un pastor se compró un carro y dije ¿por qué el pastor tiene carro? y muchas personas van a sentirse desilusionadas y van a dejar el cristianismo pero ¿sabe qué? va a haber un gran mover de Dios miles de jóvenes yo insisto hermanos ¿saben quién me estaban contando? escuchen esto se van a sorprender nuestro hermano Andy Burke estuvo aquí ¿no se acuerdan? un pelirrojo increíble este hermano está increíble es como un ángel me cae súper bien súper padre este hermano entonces este hermano están haciendo lo que se llama descent que es enviar jóvenes misioneros fíjense bien esto a las naciones se reúnen en un estadio y dicen ok vamos a hacer primero un estadio en Brasil se fueron y abrieron las inscripciones y les quedaron 50 mil jóvenes afuera y dijeron bueno vamos a abrir otro estadio abren el estadio y llena y se llena y dice ok vamos a abrir un tercer estadio de 70 mil pues que creen que llenan el tercer estadio tienen que haber otro estadio de 70 mil personas en Brasil hermanos hay un mover de Dios glorioso en las naciones aunque el diablo está sacando su peor Dios está sacando su mejor hermanos esto es me decía me estaba comentando esto a Luengo dice they cannot contain how many young people hermanos los jóvenes están amando a Cristo se están enamorando de Jesús hermanos se están volviendo radicales yo estaba seguro hermanos mire Satanás habíamos pensado que la generación de millennials y de Z o de Y Generation iban a ser los peores son los mejores nunca subestimen a un millennial yo sé que hay mucha queja de ellos ustedes son increíbles millennials Z Generation Y Generation te amamos ustedes son increíbles Dios te va a usar Dios te va a tocar Dios te va a enviar a las naciones tú vas a ser la mejor generación de la vida porque Dios es así hermano Dios es increíble ¿sabe que dice la Biblia? que lo que el mundo desprecia Dios lo levanta que con lo que nadie quiere Dios hace lo mejor tú no quieres los millennials yo los quiero y hermanos yo nunca tengo 42 años de cristiano nunca había visto esto llevan cuatro estadios y no pueden parar a los jóvenes diferentes ciudades de Brasil se atascan de jóvenes es increíble hermanos fíjense me estaba contando Benjamín estuvo la semana pasada en Puebla en un evento y dijeron bueno esperamos dos o tres mil jóvenes llegaron cinco mil y había todavía jóvenes afuera en Puebla México estaba y sabe que el mensaje no es de que ay tú eres pobrecito de ti como has sufrido es un mensaje radical hoy para dedicar a Benji Benji le da con todo y los jóvenes pasaron al frente anoche hermanos Todd White hizo una invitación a los jóvenes a ser radicales para Cristo y hermanos vi a jóvenes viejos de todos pasar y decir voy a vivir para Dios voy a decidirme por Cristo no voy a estar jugando en la mitad hermanos Dios está haciendo algo tremendo entonces le digo hay dos corrientes unos se están apartando pero otros se están acercando el final de esta historia es increíble Jesús gana todo y su iglesia gana todo y el mal es destruido hermano querido bendito sea el Señor es increíble lo que Dios tiene vamos rápidamente ya para la página cuatro ahí donde dice conclusión solamente quiero terminar esta mañana porque yo sé que no hay tiempo me gustaría seguir ahí usted tiene las notas puede estudiarlas conclusión en los últimos tiempos hermanos habrá una batalla por la verdad acerca de Jesús algunos creyentes se inclinarán a las doctrinas que mienten acerca de Jesús no han visto hermanos que algunos dicen que Jesús era gay yo lo he visto en los desfiles lo sacan con un arcoíris en la frente yo digo mira o aquí en el pecho yo digo Jesús ama a todos pero nunca les permitió el pecado a nadie dijo arrepiéntanse Jesús lo recibe tú puedes estar en lo peor tú puedes venir hermanos de la peor condición pero el Señor te rescata el Señor te levanta entonces Cristo es inclusivo pero no es permisivo ¿me entiendes? Él permite a todos que entren pero nos saca de donde estábamos Dios te ama tanto como para no dejarte como estás amén entonces hay una batalla por la verdad acerca de Jesús algunos creyentes se inclinarán a las doctrinas que mienten acerca de Jesús muchos quieren a un Jesús como yo decía domesticado dame un Cristo pero no uno que voltea a mesas dame uno que me arrulla duérmete niño duérmete no hermanos Cristo es el buen pastor y tiene su vara y su callado y con la vara nos aliente y con el callado nos da una ponte en orden si hermano es que está bien está bien que el Señor nos ubique gracias a Dios no tenemos un Dios que nos solapa ni que nos consiente tenemos un Dios que nos ama nos transforma y nos estira y nos hace como Cristo bendito sea su nombre el conflicto se centrará en definir quien es Jesús y como lo amamos debemos amar a Dios en sus términos esto se expresa con nuestra lealtad al Jesús de la Biblia nuestra lealtad a Jesús es nuestra mayor prioridad junto con ser amantes de la verdad la tolerancia es el asunto fíjese bien esto es muy importante esta frase la tolerancia es el asunto principal en los movimientos falsos de justicia que promueve la Babilonia o sea fíjese bien la Babilonia dice esto tú tienes que darme chance a mí de todo de que yo haga lo que quiera me acueste con quien quiera me vista como quiera fume lo que quiera pero yo a ti no te voy a dar la chance de que opines nada de mí si se han dado cuenta es una tolerancia intolerante o sea yo tengo chance de hacer todo pero tú no puedes hacer todo porque te lo voy a prohibir si pues no que somos tolerantes si tú me toleras a mí pero yo a ti no te tolero yo que paso así es esta religión de tolerancia es peligrosísima fíjese bien no debemos confundirnos debemos valorar a la gente de otras religiones ellos tienen gran valor frente a Dios o la gente de otras posturas no estamos dispuestos a dejar que se pierdan mire voy a contarles una historia rápido están todos bien voy a contarles algo que pasó para que escuchen lo que hizo este hermano Todd White que le estaba contando aquí a los muchachos nos estaba contando Todd ¿conocen a Todd? ¿quién conoce a Todd? un día lo voy a tener otra vez porque está increíble este hermano estaba contando él es un hermano que cuando ve un accidente se para tú y yo cuando vemos un accidente huimos hay tráfico vuelan y si ves sangre más pero él no y Dios lo ha colocado frente a muchos accidentes de hecho cuando venía para acá dos veces le pasó que vio a un muchacho en la moto de hecho Brian Barcelona nos presentó ¿se acuerdan de Brian? ok bueno dice que en esta ocasión tiene poquito estaba un accidente y una persona se había estampado contra la línea divisoria de los freeways y estaba la cabeza salida y colgada del lado del conductor porque se había roto la ventana del conductor entonces dice que le dijo a su amigo Daniel Colenda dice vamos a pararnos ahí en pleno rollo entonces dice que cuando se acerca a este hombre dice olía alcohol dice todo venía hasta atrás este hombre solamente chocó y dice que le dijo cuando lo vio tenía ya los sesos de fuera y tenía la sangre que le salía por la boca y le dijo can you hear me dice que el cuate se quedó así estaba ya inconsciente entonces dice can you hear me y le dijo él y dice que de repente como que se despertó y dice yeah porque estaba con la boca le estaba haciendo sangre por la boca y le dijo do you know Jesus y dice what do you know Jesus y dice que le dijo I don't pero en eso llegó el policía le dijo lárgate de aquí con puras groserías así con puras majaderías como son bien amables los policías a veces aquí entonces le dice lárgate dice no me voy a ir dice este hombre está a punto de enfrentar la eternidad y a ti no te importa dice yo me voy a quedar y le voy a predicar de Cristo espera mejor para que venga la ambulancia y atiende el asunto dice que el policía se puso bien fuerte pero Todd me encanta dice Dios quiere que seamos valientes no seamos cobardes que les parece vamos a ser valientes vamos a predicar de Cristo vamos a confesar la verdad del Señor young people be bold be courageous amen don't be flaky wishy-washy come on be strong in the Lord you gotta be bold not mean I'm not talking to be mean you gotta be bold hay una diferencia entre ser mean religioso odioso no hay que ser amoroso pero verdadero entonces dice que Todd Weiser les puso el brinco a los policías dijo no me voy a ir entonces en eso le dice al chavo do you wanna receive do you wanna know Jesus dice yeah entonces le empezó a hablar Jesús murió por ti en la cruz ahí en pleno sangrándose ella estaba dice él dijo esto es vida o muerte él está a punto de morir entonces dice que en ese momento él le habló del evangelio y le dice do you wanna receive Jesus dice yeah lo recibió y en ese momento se desvaneció y falleció increíble hermano dice Todd que increíble un aplauso Señor que increíble hermano dice Todd que el policía se enojó y le dijo you get out of here blanket y blank los dos horrible words he was causing him out le estaba queriendo sacar y le dijo you know what you need Jesus le dijo al policía y le dijo I don't need Jesus you do need Jesus y le dijo you are gonna face God one day you're gonna be before Jesus and he was like stop it dice que el otro cuatro estaba enojado dice cárgate de aquí ya dice no tú me importas y a Dios le importa y le dijo I don't believe in Jesus ok you don't believe in Jesus but Jesus believes in you y le dijo tú no crees en Cristo pero Cristo sí cree en ti total que dice que se enojaron tanto los policías que le dijo I'm done que ya se iba a poner ok dice I'm done too pero ya terminé ya te prediqué ya me puedo ir entonces hermanos yo creo de verdad que Dios está va a ser una revolución hermanos en las naciones con cristianos sencillos si tú eres mamá como mamá tú vas a ser usada por Dios no necesitas estar en una plataforma tú tienes tu plataforma es tu cocina tú hermano querido que tú eres carrinero constructor no necesitas si Dios te pone como líder de grupo de amistad acéptalo pero si no donde tú estés tú eres una luz tú eres una bendición pero tienes que estar claro de quién eres en quién crees te vas a dejar arrastrar por las modas por las corrientes o vas a permanecer fiel a la verdad de Cristo termino con esto que dice aquí en el párrafo C existen tres verdades acerca de Jesús que ofenden a los humanistas número uno su deidad y por lo tanto su derecho de establecer estándares absolutos por los cuales las naciones tienen que rendirle cuentas Jesús no acepta perspectivas humanistas de justicia y amor es decir nosotros decimos al mundo Jesucristo es Dios y yo no soy el que define que es bueno o malo el sexo X o Y Él es el que lo define entonces nosotros por eso el mundo dice ¿cuál? ¿qué Cristo? ¿cuál Cristo? ni qué nada o sea hay un ataque contra Cristo porque Cristo se presenta como el juez se presenta como el que define que es la verdad segunda cosa que ofende a los humanistas es la única manera de ser salvo es por medio de Cristo Jesús no hay otras religiones no hay otras opciones no hay otros mejores caminos solamente Jesucristo hermanos queridos dice la Biblia porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos hermano no existe una opción más fácil un shortcut una especie de atajo bueno tú llegas al cielo por acá haces tal cosita y rápido vas al cielo no existe eso hermano querido tercera cosa que ofende a los humanistas es que Jesucristo posee la sabiduría y el amor para juzgar el pecado en el tiempo y en la eternidad Jesús viene y le va a juzgar el pecado vamos a ponernos de pie y vamos a ver hermanos queridos Música